Aquí estoy en la casa de mi abuelita y estamos haciendo un experimento desde hace más o menos 15 días. Lo que sucedía era que ella, digamos que separaba lo que eran orgánicos o los desechos de la fruta y todo esto del resto. Pero igual eso lo mandaba a la basura. Según entiendo, la empresa pues que recoge las basuras aquí en Medellín, igual junta todo y es por eso que es tan poco lo que se recicla. Entonces aprovechando que ella aquí tiene un solar con huertas, que de hecho ya me ha regalado muchas maticas y le he aprendido mucho a ella de para qué sirven algunas plantas. Entonces aprovechando de eso, yo había traído este, este es un aguacate. Pero este aguacate estábamos esperando que una tía se lo llevara para sembrarlo en tierra abierta, pero no se lo ha llevado todavía. Entonces aquí está una materita mientras que ella se lo lleva y el experimento que estamos haciendo es que todos los desechos de frutas, de vegetales, todo esto, lo estamos echando aquí de esta manera. Y lo que estamos buscando es hacer un tipo de paca biodigestora, pues por así decirlo, pero en este espacio. Algo importante es que las pacas biodigestoras, digamos, se presionan mucho para que no quede aire entre capa y capa. Y en la parte superior le ponen sobre todo muchas hojas secas, mucha de esta materia pues orgánica seca, no la húmeda como las frutas. Y lo que se logra es como que al faltar oxígeno se reproducen unas bacterias anaeróbicas. Y esas bacterias anaeróbicas y los hongos más otros microorganismos que están debajo de la tierra, que son los que precisamente crecen de esta manera, es lo que permite que sea un proceso de descomposición diferente a lo que es una paca que se va echando y echando y echando por encima. Porque el proceso de descomposición de las pacas como comúnmente las conocemos, que es como haciendo montañitas de, montañas de desperdicios, desechos o residuos orgánicos, desprenden mucho olor por la pudrición, ¿cierto? En este momento no, no, esto no está volviendo maluco, de hecho lleva 15 días. Y posiblemente sea por, porque de cierta manera se hace una descomposición anaeróbica, entonces todo lo que, todo el orgánico queda ahí y eso después se vuelve como tierra. Entonces eso es lo que, ese es precisamente el experimento que estoy haciendo, que es el que quiero conocer. Y les voy a mostrar para que recuerden cómo está. Y después lo mostramos cuando esté mucho más alto y lo, y volteamos a ver por debajo que hay, si se ve tierra, si se ve ya la materia descompuesta o cómo se ve. Acá les muestro por dónde va. Esto aquí, ah bueno, acá pues por la planta se puede ver así. Y aquí hay más o menos, le pongo unos 20, 25 centímetros de aquí a aquí. Entonces, con eso podemos hacer una especie de control y después con una palita revolcamos la tierra a ver qué se ve por allá debajo. Yo cuando traje la amatera estaba más o menos hasta aquí de tierra y en estos 15 días lo que ha hecho mi abuelita es ir recogiendo e ir llenando con puras frutas, esperando que las mismas bacterias, los mismos microorganismos que hay en la tierra sean los que hagan todo el proceso de compostaje. Igual como, es un experimento porque normalmente en una tierra abierta eso está lleno de microorganismos, es lo normal. Y aquí no sé, no sé cómo será, no sé la velocidad, no sabemos pues nada de este tema, de cómo va a funcionar. Y si funciona, pues me gustaría mucho replicarlo en muchas otras partes, porque pienso que es una manera de manejar mejor los desechos orgánicos, los residuos orgánicos. Entonces, les iré mostrando cómo va el avance. ¡Gracias!